Vamos a una nota, hay otro equipo que nos está llamando, ya vamos a ir con ello, otro equipo de TVU nos está llamando. Vamos a una nota sobre accesibilidad tecnológica, esta nota la elaboró el colega Javier Ramírez, hace referencia a si en pandemia en particular las tecnologías han acercado a las personas que tienen alguna dificultad, como por ejemplo las personas ciegas en particular. Veamos la nota. Tarea que parece sencilla, pero lo cierto es que para el 20% de la población en nuestro país, la inclusión web representa todo un desafío. Si bien, hace 20 años se comenzaron a expandir las herramientas tecnológicas para las personas con alguna discapacidad visual, hoy en día la utilización de un computador y la masificación de los smartphones han hecho que la información esté al alcance de casi todos. Y es que la inclusión web y la alfabetización digital para la población con alguna discapacidad visual representa todo un desafío, barreras que desde la Corporación de Ayuda Limitado Visual, cual IBI, han ido derribando hace muchos años. Nosotros desde el año 96 empezamos a trabajar todos los programas de adaptación y accesibilidad a la computación, a la telefonía y a todo esto que significa que la persona ciega esté permanentemente conectada a la información y como una herramienta fundamental de educación. Nuevas tecnologías que están a disposición de las personas con alguna discapacidad visual. Si bien, la actual pandemia de coronavirus provocó un cambio en la forma de educar, para algunos el resultó una fuente de nuevas herramientas que aprender, sobre todo los menores que tienen que asistir a clases online. Yo, gracias a Alcolibri y el colegio me empecé, bueno, aprendí a conectarme. Ahora ya sé cómo activar y desactivar micrófonos, activar y activar cámaras, pues me doy la clase, todo eso. Educación web, que no habría sido posible sin el apoyo de los expertos en programas y tecnologías para las personas con discapacidad visual. El programa es gratuito, se llama NVDA, es gratuito, ustedes entran a la página de NVDA y lo pueden descargar. Y funciona como cualquier otro programa, se activa y empieza a leer a la que la persona quiere acceder. Accesibilidad web, que en Chile está normada para que se facilite la interactividad. En Chile está vigente el decreto 1, norma técnica sobre sistemas y sitios web de los órganos de la administración del Estado. Esta establece que los sistemas y sitios web deben ser desarrollados para que los usuarios puedan acceder de manera rápida, efectiva y eficiente a los servicios y prestaciones ofrecidas. Ya lo sabe, el llamado está hecho para que la inclusión no sea solamente laboral, sino que también aspectos tan importantes como la búsqueda de información en Internet y los distintos medios digitales sean considerados como parte fundamental de las personas. Claro, porque estamos muchos desde la casa, entre el trabajo y la educación a distancia y todo ese tema. Tenemos que irnos...